Gracias por acompañarnos. Hoy el Partido Político Mira anuncia un acuerdo programático construido de tiempo atrás con Miguel Uribe a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Miguel Uribe representa no solamente la juventud sino también la experiencia. Representa también en Bogotá una persona que ha recorrido las localidades, una persona que ha trabajado también para desarrollar las políticas públicas que requiere hoy nuestra ciudad. Me acompaña la bancada del Partido Político Mira, nuestra representante es la doctora Irma Luz Herrera, los concejales de Bogotá, la doctora Alba Victoria Rubio y de igual manera nuestros ediles. Señalar que este gran acuerdo se sella en un entorno que propicia el emprendimiento, el trabajo, la innovación y sobre todo en una necesidad que hoy los bogotanos están clamando, empleo formal. Se requiere garantizar no solamente mejores empleos para los jóvenes, para las mujeres, para las más descabezas de familia. Muchas de ellas trabajan en industrias como estas y que a su vez requieren empleos dignos y de calidad. Nos preocupa muchísimo la informalidad hoy en Bogotá que supera el 40%. Los empleos emergentes a través de las plataformas tecnológicas que requieren una atención urgente por parte no solamente del gobierno nacional, sino también por parte del gobierno distrital. Hemos construido con Miguel una propuesta que va a pensar no solamente en generar formalización, sino acompañar al empresario, acompañar también al trabajador. Porque si le va bien al trabajador, le va bien al empresario, le va bien a la ciudad. Bogotá es el mayor aportante de recursos a nivel nacional. Aporta el 25% de los ingresos que hoy tiene el país. Y como tal debe seguir fortaleciendo, robusteciendo, no solamente su ingreso para poder apoyar los proyectos de infraestructura que requieren hoy Bogotá y la nación, sino también fortalecer su aparato productivo. A nivel informal, el Partido Mira ha tramitado una ley que a nuestro juicio es una ley muy importante. Es poder trabajar con los vendedores informales del país para que puedan tener una vocación no solamente de trabajo estable, sino que a su vez puedan tener la posibilidad de tener un ahorro para la vejez. Entonces, este acuerdo trae una propuesta en esa materia. Queremos también decirle al empresario, la ciudad va a abrir las puertas para que ustedes puedan hacer su labor de mejor manera. Para que el empresario pueda establecerse en la ciudad, con no solamente incentivos tributarios, sino que también el trabajador pueda tener la posibilidad, conjuntamente con el empresario, con el gobierno distrital y con el gobierno nacional, de un diálogo permanente, para que, como lo decía, le vaya bien a la ciudad, le vaya bien al empresario y le vaya también bien al trabajador. En términos generales, esta es la propuesta. En la medida que va transcurriendo un poco la rueda de prensa, vamos explicando cada una de las propuestas que hemos venido construyendo. En términos generales, es más empleo para los jóvenes, más empleo para las mujeres, empleo de calidad, empleo digno y a su vez enfrentar la alta informalidad que hoy, infortunadamente, está destruyendo empresas que con mucho esfuerzo han querido establecerse en la ciudad y sobre todo crear empleo formal para los cientos de trabajadores que hoy viven de empleos formales en Bogotá. Mira Partido Político